Hola que tal amigos como estan? Bueno hoy vamos a cocinar unas brochetas a la jaguena con salsa de mandarina al curry y los ingredientes que necesitamos son un poco de piña, un poco de jamón, un poco de queso fresco vamos a usar un poco de pimienta, un poco de aceite de olivo, un poco de ajo, sal, curry un poco de jugo de mandarina y por ultimo los palillos para las brochetas lo que vamos a hacer ahora es empezar a cortar nuestro jamón y nuestro queso ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro jamón, aqui pueden medir el tamaño de un dedo y lo pueden cortar de esta manera, ya teniendo esta medida vamos a hacer lo mismo con el resto así nos va a ir quedando y después vamos a hacer otro corte de esta forma para tener cubos y estos van a ser para nuestras brochetas de igual forma vamos a hacer lo mismo con nuestro queso vamos a tomar el tamaño de un dedo y lo vamos a cortar igual lo vamos a cortar en cubos igual y ya los tenemos listos ahora lo que vamos a hacer es poner nuestros cubos de piña, jamón y queso en este orden primero vamos a poner, primero vamos a poner el queso después vamos a poner el jamón y por ultimo vamos a poner nuestra piña vamos a hacer lo mismo con lo demás vamos a poner nuevamente queso, jamón y piña eso es lo que vamos a hacer con todas nuestras brochetas ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos nuestras brochetas vamos a ponerle tan solo una pizca de pimienta a todas nuestras brochetas y ya están listas y ya están listas, ahora en un sartén ya precalentado vamos a colocar un poco de aceite un poco de aceite de olivo para empezar a cocinar nuestras brochetas colocamos un chorrito vamos a impermeabilizar la superficie vamos a agregar nuestro ajo para que le de un poco más de sabor y vamos a colocar nuestras brochetas aquí yo les recomiendo que lo hagan a temperatura baja para que se vayan asando bien nosotros dejamos cocinando nuestras brochetas vamos a usar un sartén para hacer una reducción de nuestro jugo de mandarina aquí lo vamos a manejar con temperatura alta para hacer una reducción vamos a agregar un poco de curry y vamos a agregar una pizca de sal eso vamos a dejarlo ahí que se reduzca mientras nuestras brochetas se siguen cocinando aquí como pueden ver ya tenemos listas nuestras brochetas lo que vamos a hacer es reservarlas y dejar que se siga cocinando nuestra salsa que tenemos aquí eso la vamos a dejar que se reduzca un poco más para ya empezar a emplatar y así como pueden ver tenemos lista nuestra reducción nuestra salsa cuando nuestra salsa está completamente reducida tiene el aspecto como una forma amielada eso quiere decir fiesta nuestra salsa ahora lo que vamos a hacer es dejarla enfriar un poco para poderla servir bueno amigos aquí tienen las brochetas listas y aquí está nuestra salsa que ya está reducida tiene un aspecto amielado y al final ya cuando se vayan a servir lo que vamos a hacer es agregar un poco de nuestra salsa encima de nuestras brochetas y eso sería todo aquí ya tenemos nuestras brochetas con salsa de mandarina al curry bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó la receta regalen un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver